Si recuerdan, en las últimas semanas hemos estado comentando que el índice que engloba a los principales bancos europeos se encontraba apuntando hacia los máximos de 2014 tras superar la resistencia que entonces presentaban los 146 y 147 puntos al mismo tiempo que conseguía dejar atrás el canal bajista de los últimos meses. Pues bien, ya tenemos el precio a poco más de un 3% de la importante resistencia que presentan los máximos de 2014, los 163,34. Por lo tanto, correcciones aparte, todo apunta a que en el muy corto plazo los bancos todavía tendrían algo más de recorrido al alza, pero la clave está en ver si los máximos de 2014 se terminan superando o por el contrario asistiremos a una corrección desde los mismos.